Con todo el respeto que pueda merecer Mario Quindelán, yo pongo en duda, seriamente, la altura de Mario Quindelán como padre. Sigue siendo un perro leal que tus dueños te van a seguir pateando. Trascendió hace solo unos días que se encontraron Mario Quindelán, el boxeador campeón olímpico cubano, y Amir Khan, a quien él había vencido casualmente. Y trascendió que en esta visita entre ambos, Mario Quindelán le propuso venderle su medalla de oro olímpica por 5 mil dólares. Venderle su medalla de oro olímpica por 5 mil dólares, a lo que Amir Khan le dijo, no, yo te voy a dar los 5 mil dólares, pero me tienes que prometer que no vas a vender la medalla. Mario dijo que estos 5 mil dólares eran para arreglar su casa, para arreglar su casa, con 5 mil dólares no se arregla mucho en Cuba, pero bueno, vamos a seguir cuento. Mario Quindelán dijo que esto era para arreglar su casa, y Amir Khan le dijo, esto voy a dar el dinero, no me voy a quedar con la medalla, pero me tienes que prometer que no la vas a vender. Honestamente, no creo que eso vaya a pasar, Amir, yo sí creo que Mario Quindelán la va a vender. O sea, porque ahora mismo gobierno vaya y se la quite, yo creo que Mario Quindelán va a vender la medalla en algún momento. 5 mil pesos la van a acabar rápido, se le van a acabar rápido. Y aquí, incluso en lugares que se han hecho eco de esto, diciendo que Amir Khan avergonzó, no, 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 para nada. Yo sí creo, quiero creer en la postura, digamos, humilde de Amir Khan de decirle, no, brother, no, que te voy a comprar yo la medalla, esa medalla es tuya, brother. Quédate, te voy a ayudar con 5 mil pesitos, te voy a ayudar de verdad. Y lo ayudó. Yo no creo que Amir haya hecho esto para burlarse de Mario Quindelán, ni mucho menos. Al contrario, un gesto grande de un campeón, de un boxeador bien popular, de hecho, Amir Khan. Y no creo que ha sido esa la idea. No obstante, no obstante, esta primera parte de la historia, no me voy a llevar a la segunda, ahora lo voy a contar a la segunda. Esta primera parte de la historia, quédate ahí, producción. Esta primera parte de la historia demuestra, mira que viene esa foto, caramba, mira que viene esa foto. Esta primera parte de la historia demuestra que le toca a cualquier deportista. ¿Me estás oyendo, Mijain? ¿Me estás oyendo, Mijain? ¿Qué le toca a cualquier deportista en la vida de retirado? ¿Qué le toca a cualquier deportista en la vida de retirado? Cómo Mario Quindelán está vendiendo quizás la presea más importante que tenga por 5 mil pesos, cuando esto posiblemente incluso valga hasta más, en un buen lugar de subasta puede ser que se venda por un poquitico más. Este estatus que le toca vivir a todos, todos los deportistas cubanos en Cuba después que se retira. La cara de Mario Quindelán, que por supuesto los años han pasado, ¿no? No, pero dice mucho de la felicidad, la alegría, lo bien, lo rozagante, lo saludable que está Mario Quindelán. No lo parece, no lo parece. Pero entonces para rematar, Mario Quindelán le dio una entrevista a Playoff Magazine, porque hay empresas para todo, ¿no? Lógicamente Mario Quindelán no iba a venir sin completo a dar esta entrevista. Lo sabemos y lo entendemos además. Un fragmento de las palabras de Mario Quindelán, que es donde, digo yo, se llena de vergüenza pretendiendo Mario Quindelán que va a engañar a alguien. De la venta de mi media olímpica al cine de 2002, todavía no me arrepiento, todavía no me arrepiento, no me ha hecho arrepentirme. La vendí porque me dio una situación crítica. No tenía prácticamente nada para comer ni para mantener a mis hijas, cosa que contradice lo que originalmente se había dicho, que era para relar el pecho de la casa. Tuve problemas personales que me llevaron al divorcio, la vendí porque era mejor tener cuatro o cinco pesos para comer que desertar. Es mejor estar pasando hambre y vender tu medalla que desertar, dice Mario Quindelán. Yo no sé si usted está leyendo otra cosa, pero Mario Quindelán se llena de vergüenza, una vergüenza horrible lo que está pasando aquí. Cuando Mario Quindelán dice es preferible morirme de hambre, que la vida me lleve incluso a un divorcio que no tenga nada que darle a mis hijas antes que desertar. Yo pongo en duda, con todo el respeto que pueda merecer Mario Quindelán, yo pongo en duda, seriamente, la altura de Mario Quindelán como padre. Cuando tú eres capaz de decir que es preferible que tus hijas se estén muriendo de hambre antes que desertar. Sigo, dice Mario Quindelán, un doble campeón olímpico del boxeo cubano. Traicionar a mi comandante, aguántense, aguántense. Traicionar a mi comandante, eso no lo iba a hacer nunca, porque aunque ya no está, mi palabra es leal. No importa donde la gente se encuentre, si en el cielo, si en la tierra o si en el infierno, cuando se es leal a alguien y a algo, hasta el propio enemigo te valora. Yo no te estoy valorando y me parece que somos enemigos en este momento. Esa es mi forma de ser leal 100 por ciento, que pocos cubanos ya tenemos esa lealtad. Yo creo que tú estás muy equivocado, Mario Quindelán. Muy equivocado, porque además, además tienes un cerebro muy lavado. Cuando tú eres capaz de verdad de poner la la fastuosa lealtad de la que tú hablas contra un asesino, contra un dictador, contra un destructor de tu pueblo como Fidel Castro, por encima de tus propias hijas que no tienen que comer y no tienen que comer básicamente por Fidel Castro y por toda su dictadura. Es una vergüenza, una vergüenza a todo el deporte cubano que haya alguien como Mario Quindelán haciendo pasar hambre a sus hijas y que justifique esto con una creída lealtad. Es una vergüenza para Mario Quindelán y para todo el deporte cubano que alguien sea capaz de creer de verdad que la familia de uno va por detrás de una supuesta lealtad. Eso no existe, porque de hecho, si esa lealtad existiera, a ti no te faltaría un plato de comida. Sigue siendo un perro leal que tus dueños te van a seguir pateando. Una vergüenza lo que ha hecho Mario Quindelán, una vergüenza para todo el mundo deportivo cubano y una vergüenza para todo el que te ha seguido durante tu carrera. Sigue siendo un perro leal que te ha seguido durante tu carrera.